Colectamos 138.139 millones de pesos, lo que representa un 31,5% de incremento interanual y es récord de recaudación, nunca antes se había colectado tanta suma de dinero. Este es el resultado del mes de mayo, es un dato económico como dicen los chicos, Polenta, muy fuerte porque enmarca un contexto de actividad económica, enmarca un contexto de crecimiento, de un accionario efectivo en lo que es la intervención de la Administración Federal de Ingresos Públicos en todos sus estamentos, tanto la DGI como la aduana, como Seguridad Social, y marca un camino hacia el fin del mandato de la doctora Cristina Fernández de Kirchner que va a seguir siendo sostenido, estable, con un desarrollo importante y sobre todo con mantenimiento de puestos de trabajo, lo que significa sin duda alguna sostener esa visión política de la inclusión que se exterioriza en todo evento político con los datos duros. El impuesto al valor agregado neto tuvo una recaudación del orden de los 32.488 millones de pesos, un 25,9% de crecimiento interanual, fíjense que el motor de la actividad local está por encima 3 puntos, arriba de 3 puntos de lo que es la recaudación en términos generales, el total de los recursos tributarios. El IVA impositivo representó un 34,8%. Se creció un 53,6%, recaudando 44.919 millones de pesos. Este es uno de los componentes con resultado récord, dentro del récord general de la recaudación y por eso hacemos un fuerte hincapié, fuerte hincapié en que el resultado de la gestión y la actividad económica está en alza.